La continuidad de Resumen Semanal marca otra comunicación en vía telefónica para hablar del tema de conflicto docente. Estamos en comunicación con Armando Joalede de ANSAFE, de Departamento Casero, a quien nos saludamos y le agradecemos esta atención que ha tenido para con nosotros. Armando, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Adrián? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, un tanto preocupado porque hay una situación que se va repitiendo todos los años, que tiene que ver con el no arreglo de las mejoras salariales en paritarias con el gobierno de la provincia. ANSAFE, ¿está lejos de poder llegar a un acuerdo, lo que pide ANSAFE, con lo que ofrece el gobierno, Armando? Mirá, en realidad una de las cosas más discutidas es que el grueso del esfuerzo que el gobierno pretende hacer va sobre cifras que no son remunerativas y achata a la escala salarial, ya sea con respecto a la antigüedad o con respecto a las distintas relaciones jerárquicas que hay entre los cargos y horas cátedras. Entonces, bueno, eso fue lo que motivó el rechazo de la docencia a la única propuesta que se entregó y estamos en espera de que la relabore. Yo creo que es obligación del Estado hacerlo, no obstante, nosotros tenemos, bueno, como todos saben, ya definida una medida de acción directa la semana que viene, que es la continuidad de la de esta semana, miércoles y jueves, con una movilización en la ciudad de Santa Fe. Así que acá el problema es que lo que el gobierno propone tiende a achatar la escala salarial. Achatar significa que, por ejemplo, un catedrático con 40 horas gana más que el director de la escuela, un docente con dos cargos gana más que el director, una persona que está por jubilarse, no tiene prácticamente diferencia salarial con el que recién se empieza su carrera, y la propuesta que hizo acentuaba esta política. Entonces, bueno, por eso se rechazó. Y también otra cuestión importante a destacar es que esas cifras que se incorporaban al salario hacen imputable a los docentes al impuesto a las ganancias. Es decir, las cifras no son remunerativas, pero sí son imputables al impuesto a las ganancias, lo cual hace que el aumento pierda efecto. Y por último, que es el otro tema importante, nosotros terminamos de recibir en agosto la propuesta. Y me parece que es mucho más interesante poder recibir otro porcentaje desde el mes de febrero o todos juntos desde el mes de marzo. Bueno, esa es cuestión a discutir, pero es, entendemos, obligación del Estado de reformular la propuesta salarial. Por el ofrecimiento, a ver si entiendo bien. Estarían muchos docentes obligados a pagar impuesto a las ganancias, pero del sueldo no se verían beneficiados por una mejor jubilación en el futuro. ¿Ese sería el análisis? Exactamente, claro, porque las cifras que son remunerativas influyen en la jubilación, por un lado, se aporta a la jubilación y también al IAPOS, a la obra social. En cambio, lo que no es remunerativo, lo único que hace es ser imputable el impuesto a las ganancias. Dicho sea de paso, el gobierno nacional también propuso, con la propuesta que el otro día CETER aceptó, incrementar, por ejemplo, el incentivo docente, que también es en negro y que produce este efecto. Entonces, creemos que, en primer lugar, nosotros pensamos que los salarios no deben ser imputables al impuesto a las ganancias. Y segundo, que hay que rediscutir esto porque si no, el porcentaje que se nos ofrece se diluye detrás de esto, especialmente en los cargos jerárquicos y en la gente que tiene dos cargos o una cantidad de horas cátedra significativa. Bueno, Anzafe estaría pidiendo una reestructuración, un ordenamiento en el sueldo docente. ¿Eso lo ves complicado que se pueda llegar a un acuerdo? ¿Puede haber un acuerdo intermedio y seguir negociando en escalas que vaya ingresando al sueldo esos sectores no remunerativos que están recibiendo? No, siempre hay posibilidad de un acuerdo. La cuestión acá es que se tenga la voluntad política de dar aumentos en el sentido que lo estamos pidiendo y no de incrementar la suma de negro. Porque, justamente, va en sentido contrario al que nosotros queremos. Luego, la gradualidad de eso, bueno, se puede ver, pero para la gradualidad lo que hay que pensar es que no podemos cerrar un acuerdo ahora de acá hasta el año que viene. Porque si bien el último tramo del aumento lo propusieron para agosto, lo cierto es que la negociación se cierra hasta marzo del 2016 y el año que viene a esta altura tenemos otra vez el mismo conflicto. Fijate vos cómo el gobierno reconoció la pérdida del poder adquisitivo del salario que a fin de año dio un bono, un bono en negro, a todos los empleados públicos del Estado sin que lo hayamos pedido. Eso es el reconocimiento explícito de la degradación del salario frente a la inflación. Y eso se escapó de la política salarial. Por eso, en este contexto en el que estamos hoy, es casi una locura cerrar un trato por un año cuando todos sabemos que las cosas no son así. El propio Estado aumenta sus cosas, impuestos y demás, y, bueno, mucho menos tiene que encorsetarnos a nosotros con el tema salarial. La ministra Balagué dice que no se va a sentar a negociar con los docentes hasta que no se terminen las medidas de fuerza. ¿Puede terminar esa medida de fuerza o lo consideran una presión hacia ustedes? Es una presión, pero, bueno, nosotros ya tenemos esta... Se le dio varios días. El paro fue el 1 de martes, se tuvo toda esta semana que pasó, ahora el próximo es miércoles y jueves. Entonces, yo creo que ella pretende que hagamos paro para desdibujar nuestra situación y, en realidad, en lugar de hacer eso, lo que debería hacer es sentarse a relaborar la propuesta y ofrecerla, porque, ¿uno qué piensa? Que dentro de 10 días va a aparecer la plata que ahora no tiene. Si la tenían para dentro de 10 días, no la tuvieron para evitar el conflicto a fines de febrero, es medio complicado. Me parece que lo que debería hacer es ponerse a trabajar y pensar cómo relaborar la propuesta. Entonces, las medidas de fuerza de la semana que viene, ¿qué días son? Miércoles y jueves, y el día miércoles vamos a hacer una movilización a la ciudad de Santa Fe, donde, bueno, yo ya sé que allí, desde Chabás, varias maestras se han anotado, y, bueno, esa es la actividad, es decir, movilización el miércoles a Santa Fe y el paro de dos días, miércoles y jueves. Si el gobierno los llama a negociar una repertura de paritarias, ¿se suspenderían las medidas de fuerza? Bueno, no digo miércoles y jueves, pero lo que están pensando para el futuro. Seguramente. Para el futuro no tenemos establecida, fuera de estos dos días que dijimos recién, no tenemos pensadas otras medidas de fuerza. Pero cualquier propuesta que dé el gobierno, obviamente la vamos a considerar, la vamos a debatir, y también creemos que es posible, porque el gobierno nos entrega una propuesta cerrada, este es otro dato importante. No hay diálogo o posibilidad que nosotros aportemos al mejoramiento de la propuesta. El gobierno te da una grilla en el acta paritaria cuya única modalidad de discusión que nos queda a nosotros es aceptarla tal cual nos la da o rechazarla, así en bloque. Y eso no me parece, por eso digo, la ministra debería ponerse a pensar aspectos para mejorar y escuchar el pedido de los docentes y no cerrarse en darnos algo que solo nos queda como opción aceptarla en bloque o rechazarla en bloque. Es un encierro. Es decir, ella en este aspecto nos está llevando a ese encierro. Armando, muy claro también tus conceptos, la posición de ANSAFE, el agradecimiento por habernos atendido hoy sábado, y seguimos en contacto para ver cómo va evolucionando este conflicto y esperamos una pronta solución por el bien de todos. Así es, así es. Bueno, un gran abrazo y gracias por darme el espacio. Armando Yoalede de ANSAFE, del Departamento Casero, pasó por Resume Semanal dándonos el panorama anterior.